Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las experiencias traumáticas. La gran mayoría de personas hemos atravesado alguna situación o experiencia de vida que ha agotado y superado nuestros recursos disponibles para enfrentarla, dejándonos en un profundo malestar. Muchas veces estas experiencias llegan a causar dolor psíquico y emocional tan intenso e inmanejable que optamos por depositarlo muy lejos de nuestra memoria y así no tener que lidiar con las intensas emociones que ellas generan. Nuestra manera de defendernos de lo que ellas ocasionaron es desechando estas vivencias al olvido. Cuando hablamos de trauma emocional lo podemos ver como una especie de herida en nuestra mente, psique, alma o como queramos llamarlo, ocasionada por una vivencia única o un conjunto de vivencias que causan dolor, sufrimiento en la vida de la persona. Así podríamos pensar en situaciones de maltrato físico, emocional y o sexual, estar expuesto a constantes carencias, ser abandonados a edades tempranas, sufrir la pérdida de un ser querido, experimentar una catástrofe natural, entre otras. El trauma o herida psíquica genera ese dolor inmanejable para la persona y por tanto tendemos a bloquearlo y reprimirlo de la conciencia. Al quedar bloqueadas y depositadas fuera de nuestra conciencia afectan de manera continua la posibilidad de la persona de vivir una vida plena, con significado y de mantenerse saludable. Entre las manifestaciones del trauma encontramos problemas en las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito de la confianza, temor y sensación constante de abandono, respuestas de hostilidad, rabia y agresión desproporcionada, conductas de autodescuido o autolesiones, estados de ánimo alterados. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos del estado de ánimo alterados asociados a un evento traumático? Bueno, experimentar un abuso o un trauma pone a las personas en riesgo de desarrollar afecciones de salud mental, tales como trastornos de ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, abuso de alcohol o drogas, a desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Sufrir experiencias traumáticas puede hacer que a las personas se les dificulte su funcionamiento en los diferentes escenarios de su vida cotidiana, generando un malestar constante que termina por desgastar emocional y físicamente a quien lo experimenta. Es por esto que se hace necesario e incluso indispensable el proceso psicoterapéutico. En la psicoterapia invitamos a la persona a permitirse explorar aquellos elementos que están contribuyendo al actual malestar, indagar cómo se ha manejado hasta ahora la experiencia traumática y los consecuentes síntomas. En el proceso terapéutico buscamos trabajar no solo los síntomas actuales, sino también aquellas experiencias difíciles y no resueltas que los ocasionaron. El psicoterapeuta brinda un espacio para identificar, nombrar, procesar emociones difíciles y así comprender la relación de nuestras experiencias de vida en nuestro padecer actual. Finalmente se facilita un espacio para plantear posibilidades de cambio y reflexionar sobre aquello que queremos mejorar.